¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy muy bien, estamos en un vídeo más, ahorita les voy a hacer, ya les subí una mermelada de higo, entonces para que ahora se la coman, les voy a hacer unos hot cakes de avena, va a ser muy sencillo, vamos a necesitar media taza de harina para hot cakes, media taza de avena, un huevo, tres cuartos de taza de leche, vainilla, una cucharadita, dos cucharadas de chía, una cucharada de canela, media cucharadita de royal, pizca de canela, mantequilla y una manzanita, eso es lo que vamos a utilizar el día de hoy y obviamente mermelada de las que les enseñé a hacer, entonces vamos a poner manos a la obra, lo vamos a utilizar todo, lo vamos a hacer en la licuadora y va a ser muy muy sencillo, vamos a empezar por poner la leche que son los líquidos, ponemos la leche, ponemos el huevo, la ponemos a trabajar, le vamos a agregar la avena, le voy a poner mi manzana, una manzana chiquita que tenía yo, eso se la voy a poner, le voy a poner la harina de hot cakes, la vainilla, la chiquita, cañera, media cucharadita de royal, y la pizca de sal, le damos que se licúe muy muy bien, ok, en lo que se licúa, yo voy a prender mi sartén, voy a utilizar mi mantequilla, yo quiero que eso quede muy muy bien licuadito, recuerden no hacer muy gordos, ok, aquí a mi pasta, a mi harina, le falta un poquito de leche, aquí le voy a poner más leche, para que alcance a batir muy bien, le voy a poner un poquitito más de leche, ya, entonces terminamos más o menos con una taza, un cuarto de leche, es por lo que terminamos, nada más, ya está bien licuado, lo que vamos a hacer, voy a bajar la cámara a la estufa, ya tengo aquí mi sartén, ya lo vieron, ahí sale, bueno, lo que voy a hacer es que le voy a poner mi mantequilla, ya está caliente mi sartén, una pijerita para no ensuciar toda mi barra de mantequilla, y vamos a poner mi harina, y vamos a tratar de esparcirla a que nos quede lo más redondito posible, que muchas veces a mi no me salen tan redonditos, entonces, aquí ya lo dejamos así, dejamos a que se cosa, cuando ya empiece, cuando ya estén con burbujitas en todo, es que ya están, y procedemos a darle vuelta, ok, ya aquí ya están, le voy a dar vuelta, y así procedemos a ir haciendo todos los demás hot cakes, hasta que nos terminemos nuestra masita, entonces, ya una vez que esté de los dos lados, ya vieron como se infló, una vez que esté de los dos lados, ya la pasamos al plato, ya está de los dos lados, lo voy a sacar, y lo voy a poner en un platito con una servilleta para que no se me enfríen, y procedemos a hacer los que siguen, si les ponemos un poquito de mantequilla, nada más, en cada uno, ¿me vieron?, vamos a ponerle otro chisquetín más de mantequilla, y así seguimos haciendo los demás, ya se dieron cuenta que no ensuciamos mucho traste, y así lo vamos a ir haciendo, este es un desayuno muy muy rico, y lo tenemos muy saludable, ahora si quieren, nada más le pueden poner, le pueden cambiar la leche normal que yo le puse, ustedes le pueden poner leche de almendras, o de la que guste, nada más lleva un huevo, y está muy muy sencillito, y así vamos haciendo todos chicos, ya, ahí va, yo así como le puse, yo le puse una manzana chiquita que tenía yo ahí, ustedes le pueden poner plátano, lo pueden poner para un pedazo de papaya, la fruta que ustedes gusten, este lo voy a voltear, vamos a ver cómo está, ya ahí va, ya vieron, y los dejamos, que se puse más o menos un ratito, y les damos la vuelta, ahora si que sale, sale muy rápido, es muy rapidito, muy sencillo, si ustedes no les gusta la chía, o no le quieren poner chía, se la pueden omitir, si quieren ponerle un poquito menos de harina, y más, más avena, igual se la pueden poner, y queda, es un desayuno muy muy rico, muy nutritivo, y si esta lo complementamos para los niños, con su vasito de leche, y le ponemos la mermelada casera, les va a quedar delicioso, ahorita los voy a seguir haciéndolos, y vemos cuánto nos salen, un ratito los dejamos, para que se cose bien. Y chicos, ya está, aquí es el último, nos salen más o menos como 5 o 6 hot cakes, más o menos de este tamaño, son bastante grandecillos, si pueden ver, están de buen tamaño, ahora si que dependiendo del tamaño que ustedes hagan, es la cantidad que les va a salir, yo ya, aquí lo tengo, este es el último, voy a esperar, a que se cose, ya le bajé un poquito el rono, para que no me lo gane, y le vamos a poner, se acuerdan de la mermelada, digo que les había hecho, si no, este, búsquenla, tengo, en mi video tengo la mermelada de higo, podemos utilizar dos cosas, tengo aquí, muy bien, y tengo la mermelada, le ponemos, le vamos a poner un poco de mermelada, yo ya le puse aquí la fruta, a mi, a mi harina, yo ahorita no le voy a poner la de encima, ustedes la pueden adornar con platanito picado encima, le pueden poner manzanita, y luego, ahí le pueden poner su mermelada, le voy a poner un poquito de manzana, yo aquí tengo manzana, le voy a poner un poquito de manzana, ya le puse mi mermelada de higo, que ya se las había, que ya se las había yo subido, le pueden poner plátano, fresas, zarzamoras, la fruta que ustedes gusten, se la pueden poner, siempre, los hotéis siempre es un desayuno rico, y que nos lo va a terminar agradeciendo la familia, y le ponemos, ay no puedo abrirlo, le ponemos un poquitito de miel, un chisquetito de miel, ese que tengo ahí en la lombra ya casi está, y nos salen más o menos unos 5, 5, 6, 6 hotéis, dependiendo el tamaño con lo que lo sacamos, ya lo vieron, que rico, y es bastante nutritivo, ya lo vieron, se ve divino, no?, y es bastante nutritivo, con un cafecito, con un vasito de leche fría, o para los niños les podemos dar un chocolatito antes de que se vayan a la escuela, mmm, está delicioso, queda, delicioso, traten de no hacerlos muy gruesos, porque, porque, si los hacen muy gruesos, del medio se les vaya, les vaya a quedar, aquí en medio, se les vaya a quedar cruz, entonces traten de hacerlos muy gruesos, ya vieron, son delgados, para que se alcancen, a cocinar, miren, es que está delicioso, la manzana que le licué, le da un sabor delicioso, mmm, que rico, la mermelada de higo, está deliciosa, la verdad es que, muy buen desayuno, chécalos, porque luego a veces, no sabemos ni qué darles de seminar a los niños, ya vieron, que rico, miren, y, está, mmm, delicioso, espero que les haya gustado, chicas, que tengan un día, fantástico, fenomenal, y háganlo de verdad, que está muy, muy rico, que tengan un día fantástico, besos, a todos, no se les olvide, darle dedito arriba, suscribirse, y sus comentarios, los espero, chicos, que tengan un día fantástico, y que se les aligere, todo lo que tengan que hacer, bye bye, agur, chicos, adiós.